Muy bien, muy contento que ya papá o mamá, ya va a estar los fines, es posible para toda la gente, no nos tardamos mucho, pero ya está, una familia maravillada, entrañable, divertida, no se van a reír, se van a ir a invitar y aparte traen un mensaje más. Lo que es tan importante es hablar de este tema de la preparación de una manera diferente para las tres generaciones. Yo creo que está padre, hoy por hoy creo que hay más familias no tradicionales, divorcios no convencionales, entonces creo que está padre y está padre a reírnos también de esto y discutirnos con el texto. ¿Un saludo a la familia de Cinesca? A toda la familia de Cinesca, te abrazo Mauricio. Mauricio qué gusto verte, oye no para, ¿cómo le haces? Pues es que oye, correteando la chuleta. ¿Cómo te sientes de estar en esta película? Bien, la verdad es que muy contento, ya teníamos muchas ganas de que se estrenara, creo que la terminamos en el 2021. Ajá, entonces pues sí, tardó un poquito en ver la luz, pero ya está y estamos felices de compartirla con toda la gente, quedó padrísima, está divertida, entrañable, la gente se va a reír mucho y creo que es un buen momento. Que es una historia divertida para pasarla bien, que es importante en esta época tan compleja, ir al cine a divertirte. Sí, o sea yo creo que ahorita en cartelera creo que somos la opción divertida y de relajarse y de un poco como reírte de, pues no sé, de ti, de tu familia, de la pareja, de los divorcios, de las cosas estas que de repente pueden ser muy estresantes. Oye, ¿imprimiste algo de tu vida en este personaje? Es que la verdad es que, o sea, obviamente soy yo, es mi voz, pero yo accionaría diferente a Vicente, pero digamos que ese tipo como de cansancio o de, no sé, como de, no, que se queden contigo. O sea, jugarle a eso estuvo padre, lo digo, lo llevamos al extremo. Yo te sigo en las redes y me encanta siempre cómo compartes, también tú vas a estar como papá, estás muy contento. Es que hacen una etapa muy estable, ¿no? La verdad es que sí, la verdad me siento disfrutando, digo, profesionalmente disfruto, me apasiona lo que hago, pero estoy disfrutando mucho a mis hijas, a las dos, en sus dos etapas. Ahorita la grande está a punto de irse a la universidad, entonces tuvimos tiempo de, hemos tenido tiempo de estar mucho juntos con la chiquita. Ahorita ahí se fue de viaje, entonces estuvo conmigo un buen rato, entonces está padre, la estoy disfrutando mucho. Siempre han tenido una buena relación precisamente con ICE, pero se hablaba también de que había una posibilidad de que regresaran ustedes o la niña. No, estamos muy bien así como estamos, somos familia, nos queremos y nos amamos y nos respetamos como estamos y nos funciona muy bien, entonces está muy bien. Invita al público a no perdernos la película. Por favor, todo el público, no se pierdan papá o mamá, ya estamos en cines, papá o mamá, se van a divertir, muy entrañable. Gracias. A ti. Gracias. Gracias.